Vamos al punto. Comenzamos el programa con uno de los virus más peligrosos y letales de los últimos años. Se llama coronavirus, se originó en China, pero ya hay casos en los Estados Unidos. El número de muertos se está aumentando con rapidez, ha infectado a muchos más y millones de personas están en cuarentena. Pero, ¿cómo empezó todo? Bueno, el brote empezó en este mercado en Wuhan, China, y seguramente se transmitió por primera vez de un animal a un ser humano. Ahora el contagio ya es de persona a persona. Algunos de los lugares afectados son China, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Singapur, Francia y los Estados Unidos. Y puede haber más. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses están examinando los pasajeros provenientes de Wuhan en los aeropuertos de Nueva York, Atlanta, Chicago, San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. Y ahora, para explicarnos qué tan peligroso es este virus, invitamos a una experta, a la doctora Aileen Marty. Ella ha trabajado con la Organización Mundial de la Salud y es especialista en enfermedades infecciosas. Doctora Marty, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias, Jorge. Un placer. Vamos directamente al punto. ¿Por qué es tan peligroso el coronavirus? ¿Y por qué es tan letal? Este coronavirus es mucho más peligroso que los otros que han sido serios, como el SARS y el MERS, porque es más contagioso entre personas que SARS o MERS. Ese es el problema más grave que tenemos aquí, que es fácilmente contagioso entre personas. ¿Puede haber una vacuna para evitarlo? Va a haber una vacuna, pero no inmediatamente. Nosotros tenemos los recursos hoy en día, los instrumentos, la ciencia, para poder crear una vacuna relativamente fácil, que pensamos que va a ser efectiva y sana, pero hoy en día no existe. Y mientras no haya una vacuna, entonces esto puede continuar el contagio. ¿Originalmente fue de un animal a una persona y ahora el problema es que es de persona a persona? ¿Ese es el problema? Ese es el problema más grave que tenemos. Ahora, no está 100% cuál animal fue. Hay unos estudios que salieron esta mañana que indicó que a lo mejor una serpiente es el origen o posiblemente un virus de un murciélago que transferó para una serpiente y de serpiente a ser humano. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le puede dar a la gente en cualquier parte del mundo para que no se contagie? Yo recuerdo que cuando usted y yo nos vemos en persona, en lugar de darnos la mano, nos saludamos con el codo, como usted me enseñó. ¿Qué más se puede hacer? Sí. Sí, cosas así de distancia social en una manera agradable es buena idea, especialmente si está cerca de una persona que está enferma, esté por lo menos a un metro de distancia de una persona que esté enferma, si es posible. Si no es posible, de todos modos, estar atento a este problema, lavar las manos frecuentemente es muy importante. Y si estás en un lugar donde hay mucha gente, tratar de evitar tocar la boca, tocar la nariz, tocar los ojos, porque tus manos se pueden contaminar con algo que está lleno de virus y después tú te autocontiman a sí mismo. Y otra cosa que uno tiene que saber es que todos los medios normales para mantener la salud siempre aplican a estas cosas. Lo más saludable que eres, lo menos chances que un virus como este te va a hacer un daño grave. Doctora, finalmente esto puede ser una epidemia a nivel global y usted cree que lo peor aún está por venir. Bueno, eso tiene mucho que ver con cómo los seres humanos y los científicos y los gobiernos se comporten en los días que vienen. Porque el virus en sí, claro, tiene la potencial de ser un problema de emergente importancia pública a nivel global. Pero si se puede contener en China, es muy bueno. Doctora Martí, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Gracias. Doctora Martínez, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias. ¿Nos puede describir los síntomas que presentó el paciente que está infectado con este virus cuando usted lo vio? Sí, él tuvo los mismos síntomas que cualquier persona con este virus tiene. O sea, tuvo tos y fiebre, fueron los síntomas primarios que tuvo cuando llegó a nosotros. Pero mucha gente tiene tos y fiebre. ¿Cómo diferencia este virus que parece ser mucho más peligroso de un flu o de una gripe normal? La diferencia es de que este señor vino de China. Y la infección nueva con coronavirus viene de la China y estas personas vienen de esos países. Y eso es la primera cosa que uno pide. En nuestro sistema ya estamos preguntando a cada persona que viene de una clínica, salón de emergencia, hospital, si han venido de China o han tenido contacto con gente que viene de la China. Y si eso está positivo, entonces les preguntamos si tienen los otros síntomas de fiebre y tos. Y si tienen las dos cosas, entonces a esas personas le ponemos aislado para hacer más exámenes. Muy bien. Este paciente que usted está tratando en el estado de Washington, ¿cuáles son las características del trato médico que usted le da? ¿Quién lo cuida? ¿Cómo lo hacen? Sí, tenemos un equipo distinto de enfermeras que están en el cuarto con él. En cualquier momento tenemos una o dos enfermeras con él y nadie más entra al salón para examinarlo. Los exámenes que hacemos con el paciente los hacemos a través de un robot para minimizar el contacto con otras personas y recibir el chance de contagión. Y los tratamientos son los tratamientos normales, le damos comida, líquido, medicamentos para ayudar con fiebre, si tiene fiebre, pero no hay en este momento un tratamiento específico para el virus como tenemos para flu. Acabamos de ver un video donde se muestra el robot atendiendo al paciente, pero tengo entendido que este paciente, doctor, había estado en contacto con varias personas antes. ¿Cómo se asegura o cómo nos aseguramos de que esas personas con las que estuvo en contacto el paciente no estén en este instante contagiando a cientos más? Bueno, en este momento el Departamento de Salud Pública están monitorando a todas esas personas que han tenido contacto con este paciente para asegurarse que no se desarrolle síntomas. Hasta ahora yo entiendo que no hay otras personas que han desarrollado síntomas y que requieren más ir al hospital o más exámenes para buscar el virus hasta este momento. Doctor, terminó con esto. ¿Cuánto tiempo lleva usted preparándose para una crisis como esta? Y díganos qué tan peligroso es este virus. ¿De verdad debemos estar preocupados en este país, y en China, y en Japón, y en los otros lugares donde ha llegado? Bueno, hasta ahora no sabemos completamente qué serio es esta infección. Ahora hay mucho trabajo que está haciendo el CDC, el Departamento de Salud Pública, para prevenir a gente que venga con infección, que infecte a otras personas. Por ahora solamente recomiendo vigilancia. Doctor George Díaz, gracias por hablar con nosotros.